Finalmente amigos de Coyote Tour, en nuestra visita al ex convento y museo del Carmen en el barrio de San Ángel en la Ciudad de México, les recomendamos que usted cuando lo visite no deje de disfrutar todos sus espacios físicos, claustros, patios, admire sus bóvedas, sus templos y sus cúpulas, así como las pinturas magníficas que se exhiben de Cristóbal de Villalpando, de Juan Correa y Luis Suárez. Además de obras de carácter popular excepcional como la Virgen de Carmen, que está elaborado en losa estanífera y que estuvo colocada en la famosa peregría del ex convento, el Cristo de Mexicalcingo, elaborado en pasta de caña. También su hermoso criptario en donde desde 1916 se exhiben 12 cuerpos magníficos que la comunidad defendió estuviesen en exposición por su importancia. ¡Gracias! ¡Gracias!